Welcome to my wicked world. No se llevarán a mi Carlos porque lo extrañaría demasiado. ¿En serio, mamá? Sí. ¿Quién me pintará el cabello, arreglará mi piel y me quitará las durezas de los pies? Cruella es Cruella. Sigue siendo muy rara, extraña y loca. ¿Imaginas lo que sería tenerla de mamá? ¡Yo tengo al bebé! ¡Ay!